El título de hoy es, Escuchemos la voz de Dios. Dios, en su infinito poder y amor, nos habla constantemente a través del poder de su Santo Espíritu, a través del poder de su Palabra. Si nosotros escucháramos su voz, nuestras vidas serían muy diferentes. Hoy, escuchemos su voz. En el nombre de Jesús. Amén. Entramos en Isaías 44, el verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. A ese Dios todopoderoso, glorioso y maravilloso, le servimos en este día. Él es nuestro Redentor. Él, Jesús, dio su vida por cada uno de nosotros para redimirnos de la muerte eterna y del pecado eterno. Para redimirnos del infierno, de Satanás y sus demonios. Él fue quien nos formó en el vientre de nuestras madres. Él nos conoce íntimamente y detalladamente. Él fue el único que extendió los cielos y extendió la tierra por sí mismo. Dios tiene el Señor Hijo y el control de nuestras vidas y de todo lo que está sucediendo en este mundo. En Isaías 46, los versos del 3 al 12, el Señor declara en su palabra. Oíme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la veje, yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién compara usted a Dios? Dice el Señor. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquila un platero para ser un Dios de ello y se postran y adoran. Hay amados y amada, desde mi niñez hasta los 37 años, yo me postraba ante ídolos porque yo no conocía al que me habla hoy. Yo no conocía al Dios que se manifiesta a ti a través de su Santo Espíritu. Dice el verso 7 de Isaías 46. Y se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Para qué se va usted a postrar ante todos esos ídolos que usted tiene en su casa? ¿Usted sabe que usted le vive gritando a esos ídolos y no le responden porque son mudos? No lo pueden librarle a usted de sus enfermedades, de su tribulación. Entonces, desista, escuche la voz de Dios hoy, del creador de los cielos y de la tierra, de aquel que lo creó usted en el vientre de su madre. Escuche la voz de Dios que le dice hoy. Continuamos en el verso 8 de Isaías 46. Acordado de esto y tened vergüenza, volví en vosotros, prevaricadores. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oíme, duros de corazón, que está lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se dejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. El Señor llama a su pueblo. Me llama a mí, te llama a ti, que oigamos su voz. Que no nos debiemos atrás de ídolos que son hechos de plata y de oro. Son ídolos mudos, que no pueden escucharte, no pueden sanarte, no pueden liberarte de tus tribulaciones. Que no endurecasmo nuestros corazones. Que hoy escuchemos aquel que habla. El salmista dijo en el Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron, me formaron. Hazme entender. Aprenderé tus mandamientos. Señor, tú fuiste que nos formaste en el vientre de nuestra madre. Hazme entender tu palabra en este día, Señor. Llena nuestros corazones de tu santo espíritu a aquellos que no lo han recibido todavía. Para que puedan entender esta palabra de este día. Que tienen que devolverse de sus malos caminos, Señor. Y buscar la salvación a través de Jesucristo. Como dice el Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios está allí contigo. Háblale directamente al Padre a través del Hijo. Tú le dices, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Dirígeme, guíame, enséñame. Y Él te está escuchando. Él lo hará. Y por último, Ecclesiates 11, 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. O como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces es por ignorancia, amado. Es por ignorancia que nosotros hacemos las cosas. Porque tú no te puedes imaginar cómo Dios formó tus huesos en el vientre de tu madre. Tú no te puedes imaginar cómo Él te hizo quien tú eres. Fue Dios que te hizo. Entonces, originalmente, vamos a aquel. Llamemos a aquel que nos hizo. Aquel que nos conoce íntimamente. Aquel que sabe cómo resolver nuestras necesidades y nuestros problemas. No vayamos donde nadie más. Vayamos donde Dios. ¿Por qué es que a veces ignoramos las obras de Dios, el cual hace todas las cosas? ¿Por qué la ignoramos? Porque hemos ignorado su palabra. La Biblia es el libro de instrucciones que no ha dejado Dios. Son 66 cantas de amor. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Para que tú puedas ser instruido en su palabra. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Que Él es el agua viva. Que Él es la puerta, la entrada hacia el cielo. Que Él es la vida eterna. Que Él es el alfa y la omega. Que Él es tu salvador. Que Él es tu sanador. Que Él es tu amigo. Que Él es tu señor. Entonces, ¿a quién estás tú escuchando hoy? Escucha la voz de Dios a través de su palabra en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.